Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su consultorio de segunda opinión. Hoy día nos acompañan Sandra Sologuren y Kay Flury para hablarnos de un tema importantísimo, la importancia de las grasas en nuestra nutrición. Usted dirá, pero cuando me dicen que estoy a dieta, tengo que quitar azúcares y grasa. No señora, acá la trataremos de orientar mejor. ¿Son importantes las grasas que comemos, Kay? Las grasas son vitales, juegan una función muy importante en el cuerpo. Es tanto así que el 30% de la energía que consumimos tiene que venir de las grasas. De acuerdo. Sandra, cuando uno toma la decisión de hacer una dieta, generalmente te dicen, no comas grasa. ¿Qué tan cierto tiene este enunciado? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que es tan fácil pensar a uno tiene gordura, eso es grasa, no comas grasa y adelgazarás, que genera todo un desbalance. Generalmente todo lo alimenticio que es bajo en grasa va a tener más azúcar, porque de alguna manera hay que darle textura. Entonces, eso nos lleva luego a desarrollar más problemas metabólicos. Lo más saludable es tener una alimentación que te dé salud a través de un balance y es esencial consumir grasa para tener ese balance. Cuando quitamos la grasa en la alimentación nos quedamos con más hambre, porque la grasa genera saciedad. De acuerdo. ¿Hay grasas buenas y grasas malas? Yo considero que el problema con la grasa es el exceso. Entonces, una grasa saturada es una grasa que a temperatura ambiente se ve sólida. Por ejemplo, imaginemos la grasa de las carnes, la grasa, la manteca, así sea manteca vegetal, es sólida a temperatura ambiente. Un exceso de esa grasa va a saturar nuestras arterias. Entonces, por eso se dice grasa malo, colesterol malo. Pero no es que sea malo, que sea sólido, porque se necesita para recubrir las articulaciones y se necesita para proteger a los órganos. Entonces, la ecuación correcta es en la cantidad. El tipo de grasa y la cantidad. ¿Cuáles son las grasas buenas? Las grasas buenas son las que son insaturadas. Tenemos las mono y las poli, que son las líquidas a temperatura ambiente, como el aceite de oliva, por ejemplo, la yema del huevo. Y bueno, no se ven, pero también en la palta y en las nueces, en las pecanas, en las almendras tenemos grasas saludables. ¿Hay grasa animal buena? Así es. Y la mejor es la yema de huevo. Estamos acostumbrados a que se recomiende no consumir yema de huevo porque es fuente de grasa, pero realmente es la mejor fuente de vitamina D, por ejemplo, es fuente de vitamina A, es fuente de vitamina E, es fuente de colina para el sistema nervioso, es fuente de luteína y ceaxantina, que son antioxidantes para ver bien. Hemos hablado muchas veces de los pescados azules. ¿Cuál es la importancia? Por supuesto, los pescados azules son ricos en omega 3. Es un tipo de grasa. Es un tipo de grasa, es la súper saludable y es de lo que menos consumimos. O sea, tenemos tremendo más y consumimos con las justas una vez a la semana pescado. Y eso, ¿no? Y eso. Exacto. Entonces normalmente consumimos más aceite vegetal, tipo el de girasol, que nos hace estar en un estado inflamatorio, cuando el omega 3 es antiinflamatorio y nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. Muchas gracias chicas. De nada. Seguiremos y regresaremos otro día con otro interesantísimo tema de nutrición. Hasta luego.